Lección 1.1 ¿Cómo puede la enseñanza de un curso de milagros transformar nuestra relación de pareja en una aventura espiritual? Ubuntu, bienvenidos a este fascinante viaje de transformación personal y de pareja. ¿Te has preguntado alguna vez cómo la enseñanza de un curso de milagros puede convertir tu relación de pareja en una verdadera aventura espiritual? Soy Francisco Javier Gutiérrez, creador de Tu Pareja Consciente Mentoring y autor de El Código del Amor Radiante y hoy te llevaré a descubrirlo. Mira, mi objetivo es hacer que las enseñanzas de un curso de milagros sean accesibles y aplicables en el mundo real, incluso para aquellas personas que están comenzando su viaje en este camino. Por eso, al final del vídeo te mostraré cómo puedes aplicar el contenido de esta lección de una forma sencilla a través del Sistema Rico, el método que seguimos en Tu Pareja Consciente Mentoring. Mira, la meta de la enseñanza de un curso de milagros es ayudarte a iniciar un proceso de autoconocimiento profundo. Esto es esencial para establecer relaciones auténticas y satisfactorias. En lugar de buscar la felicidad y el bienestar en otra persona, un curso de milagros te invita a mirar hacia adentro, a comprender tus propias necesidades, deseos y patrones mentales. Imagina cómo sería tu vida si pudieras transformar cada desafío en tu relación en una oportunidad para crecer espiritualmente, para conectar más profundamente contigo mismo y con tu pareja. Este es el poder de un curso de milagros y estoy aquí para guiarte en este camino. Así que antes de comenzar, ¿qué tal si le das un me gusta a este vídeo y te suscribes a mi canal? De esta manera podrás acceder a todo nuestro contenido sobre relaciones conscientes y crecimiento personal. Vamos a comenzar esta aventura hacia el amor radiante y la conciencia plena. ¿Por qué tenemos que invertir en autoconocimiento? La enseñanza de un curso de milagros ofrece un enfoque transformador que puede cambiar radicalmente nuestra manera de vivir y percibir nuestras relaciones de pareja. En lugar de buscar en la otra persona la fuente de nuestra felicidad o bienestar, un curso de milagros nos invita a iniciar un viaje profundo de autoconocimiento. Este proceso de exploración interna es crucial para establecer relaciones auténticas y plenas, como dije antes. Y aquí te presento 5 claves sobre cómo puede ayudarte en la enseñanza de un curso de milagros a convertir tu relación de pareja en una aventura espiritual. La primera es iniciar la aventura desde el autoconocimiento. ¿Cómo puede ayudarte en la enseñanza de un curso de milagros a convertir tu relación de pareja en una aventura espiritual? Para que una relación se convierta en una aventura espiritual es necesario partir de un autoconocimiento profundo. Esto implica reconocer nuestras propias necesidades, deseos y patrones mentales antes de esperar algo que nos dé nuestra pareja. Por ejemplo, en lugar de sentirnos frustrados cuando nuestra pareja no nos brinda apoyo, en momentos de estrés, por ejemplo, debemos reflexionar y reconocer nuestra necesidad de apoyo emocional. Este autoconocimiento nos abre la puerta hacia una relación más plena y consciente. ¿Y cómo podemos entrenar el autoconocimiento? Cada discusión o malentendido en una relación puede ser una oportunidad para entrenar el autoconocimiento. En lugar de culpar a nuestra pareja por nuestras reacciones emocionales, debemos detenernos a reflexionar sobre por qué ciertos comportamientos suyos nos afectan de cierta manera. Por ejemplo, si nos sentimos heridos porque nuestra pareja llega tarde a una cita. Podemos preguntarnos si esto desencadena sentimientos de abandono de experiencias pasadas. Compartir esta introspección con nuestra pareja puede transformar pequeños problemas cotidianos en valiosas oportunidades para una relación consciente. 2. Reconocer nuestra ignorancia en las relaciones de pareja Mira, el arte de amar conscientemente es una habilidad que se cultiva con el tiempo. Nadie nace sabiendo cómo amar. Es un proceso de desaprender y reaprender lo que creemos saber. Acuérdate de la primera vez que te enamoraste. Al comenzar una relación amorosa a una edad temprana, es común encontrarnos navegando sin un mapa claro de nuestras propias necesidades y deseos. Y esto puede llevar a decisiones equivocadas y relaciones dolorosas. Por eso, en lugar de culpar a nuestra pareja o a nosotros mismos por los fracasos, debemos mirar hacia adentro para entender nuestras necesidades y aprender de nuestras experiencias. Este proceso de introspección nos ayuda a evitar la acumulación de creencias erróneas y patrones de comportamiento disfuncionales, permitiéndonos abordar futuras relaciones con una nueva perspectiva arraigada en el autoconocimiento personal. 3. Evitar la compensación emocional Cuando entramos en nuevas relaciones, a menudo llevamos con nosotros las emociones no resultas del pasado. Por ejemplo, Ana, que ha tenido relaciones anteriores marcadas por la desconfianza, puede buscar en su nueva pareja la validación y la seguridad que le faltaron antes. Esta búsqueda de compensación emocional perpetúa un ciclo de dolor y confusión. Ana confía su bienestar y seguridad en la esperanza de encontrar a alguien más confiable que le transmita seguridad. De esta manera, ella evita mirar en su interior y hacer un autoexamen de sus creencias y miedos inconscientes. La falta de autoconocimiento nos atrapa en un laberinto emocional. Nos encontramos de pronto en un torbellino de emociones incapaces de comprender completamente nuestras necesidades y deseos. Para liberarnos de este ciclo, debemos enfrentar nuestros patrones emocionales y sanar las heridas del pasado. Solo entonces podemos abrirnos a relaciones más auténticas y satisfactorias, basadas en una comprensión profunda de nosotros mismos y de nuestras parejas. 4. La soledad como conformismo A veces optamos por la soledad como una manera de evitar confrontar el dolor y la confusión que surgen del autoexamen y la autoindagación. El miedo a mirar hacia adentro puede ser paralizante, no lo dudo, impidiéndonos descubrir nuestra verdadera identidad y necesidades emocionales. Nos refugiamos en la soledad convenciéndonos de que es más seguro permanecer en nuestro caparazón emocional antes que exponernos. Sin embargo, esta elección nos mantiene estancados, impidiendo nuestro desarrollo personal y el desarrollo de relaciones significativas. Reconocer el valor del autoexamen y superar el miedo a la introspección es fundamental. Solo enfrentando este desafío podemos descubrir nuestra verdadera esencia y cultivar conexiones genuinas con los demás y con una pareja. 5. Superar el miedo al autoexamen Enfrentar el autoexamen puede resultar aterrador, pero es una parte crucial de nuestro viaje hacia nuestro crecimiento personal y la construcción de relaciones auténticas. Imaginemos a Carlos, quien ha evitado durante años mirar hacia adentro debido a un profundo temor a lo que pueda descubrir sobre sí mismo. Después de enfrentar dificultades en sus relaciones personales, decide dar el paso y explorar sus emociones y pensamientos más profundos. A medida que Carlos se sumerge en este proceso, descubre una nueva comprensión de sí mismo y de sus necesidades emocionales. Carlos descubre una profunda herida de rechazo que late en su interior desde que su padre le criticaba por ser demasiado frágil y llorar al primer contratiempo. Aunque inicialmente es difícil para Carlos confrontar ciertos aspectos de su ser, como su tendencia a huir de las situaciones desagradables, eventualmente encuentra una sensación de liberación al aceptar y abrazar desde su verdadera esencia sus patrones de conducta huidizos. Este autoexamen no solo transforma su vida, sino que también abre las puertas a relaciones más auténticas y satisfactorias, basadas en una comprensión profunda de sí mismo y también de los demás. Para terminar, en este recorrido por el autoconocimiento hemos explorado cinco claves esenciales para cultivar relaciones auténticas y satisfactorias. A través de la introspección y la comprensión de nuestras propias necesidades, deseos y patrones emocionales, nos capacitamos para construir conexiones más profundas con nosotros mismos y con los demás. Recordemos siempre que el autoexamen no es un camino fácil, pero es el camino hacia una vida más plena y relaciones más significativas. Además, al enfrentar nuestros miedos y explorar nuestras emociones más profundas, nos liberamos para vivir con autenticidad y abrirnos a experiencias enriquecedoras. Como tu pareja con Sentimentoring puede ser fundamental para ayudarte a cultivar el autoconocimiento. Y hemos llegado a la segunda parte de nuestro vídeo. En la primera parte exploramos cómo cultivar el autoconocimiento es esencial para establecer relaciones auténticas y satisfactorias. Y ahora quiero hablarte sobre el sistema rico que seguimos dentro de Tu Pareja Consciente Mentoring y cómo puedes aplicar los conceptos aprendidos en la lección de manera práctica, incluso si no tienes ningún conocimiento previo de un curso de milagros. Así que transforma tu relación de pareja con Tu Pareja Consciente Mentoring. 1. La enseñanza de un curso de milagros para cultivar el autoconocimiento. 2. En Tu Pareja Consciente Mentoring usamos las enseñanzas de un curso de milagros para guiarte en un proceso profundo de autoconocimiento. A través de reflexiones y prácticas guiadas aprenderás a comprender tus necesidades, deseos y patrones mentales. Utilizamos la técnica de Lau Radical y te ofrecemos ejercicios para entender tus emociones emociones y dar la bienvenida a tus subpersonalidades. Desarrollar esta capacidad de observación es esencial para establecer relaciones auténticas y satisfactorias. 2. Entrenamiento en el autoconocimiento En Tu Pareja Consciente Mentoring ofrecemos diversas herramientas prácticas, como el uso de las tarjetas mentales. Estas tarjetas te ayudarán a reflexionar sobre tus reacciones emocionales, comprender tus creencias y patrones de comportamiento y explorar tus heridas emocionales pasadas. 3. La superación del miedo al autoexamen ¿Cómo vamos a enfrentar las resistencias? En Tu Pareja Consciente Mentoring abordamos las resistencias y el miedo al autoexamen. Te ayudamos a comprender cómo superar este miedo con calma y compasión, destacando que enfrentarlo es crucial para cultivar relaciones auténticas y significativas. Así que da el primer paso hacia una nueva etapa en tus relaciones. Haz clic en el enlace en la descripción del vídeo para unirte a mi lista. Me pondré en contacto contigo para ofrecerte la posibilidad de agendar una sesión gratuita y descubrir más sobre la mentoría. ¿Ha llegado el momento de transformar tus relaciones? Espero que este vídeo te haya servido de utilidad. Si te ha gustado no olvides darle un me gusta y dejarme un comentario con tus impresiones y preguntas. En la próxima lección abordaré un tema importante que ya hemos tocado aquí. El miedo a mirar en nuestro interior. Es fácil decir que para convertir una relación de pareja en una aventura espiritual es necesario invertir en autoconocimiento, pero enfrentarse a nuestros propios miedos y resistencias es otro asunto. Analizaremos por qué nos cuesta tanto mirar dentro de nosotros mismos y cómo superar estas resistencias. Además, discutiremos cómo evitar la tendencia a culpar a nuestra pareja o a fantasear con una pareja ideal al primer signo de conflicto. Estos son pasos fundamentales para transformar una relación especial en una relación santa según un curso de milagros. Así que asegúrate de suscribirte al canal si aún no lo has hecho para no perderte la próxima lección del curso de la relación especial a la relación santa según un curso de milagros. Nos vemos en la próxima lección. Ubuntu. No. No. No.